¿Cómo andan chicos? Buenas tardes, estamos en la casa de la Mona, en realidad no en la casa que está al lado de la Mona, sino en el Museo de la Mona, en el Bar Museo de la Mona, porque acá se viene, por ejemplo, va a ser el primer boom boom de Qué Locura, pero antes, antes, Qué Locura tiene el 31... ¿Vos dónde comes el 31 de la noche? No sé, si me queda lugar en casa, como en casa, si no me voy al Complejo Forja, porque vamos a arrancar el 2024 en ese lugar tan emblemático para nosotros, y aparte una joda que se está preparando a lo grande. Joda, joda. Sí, 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 toda la banda completa y nada, aparte se está esperando muchísima gente con un armado de escenografía espectacular para recibir el año como lo merece. Sí, ¿no? Bueno, ¿están recuperándose? Anoche estuvieron en Zacanta, ¿puede ser? Anoche Zacanta y Antenoche y Antenoche. Antenoche y Antenoche. ¿Cuántos kilómetros, po? Y estamos metiendo lindos. Esta es la temporada nuestra, digamos, fuerte. Gracias a Dios hemos laburado todo el año bastante fuerte, de miércoles a domingo, de miércoles a sábado, pero ahora es de lunes a lunes. Y vos encima en casa, ¿con doble tanda de pañales? Doble tanda, sí, sí. Ahí estamos con los mellizos que nacieron hace poquito, hace tres meses y medio, y ahí la estamos luchando. La verdad que no es nada fácil, pero bueno, uno quiere estar, quiere cumplir, ¿viste? Quiere estar, vivir esos momentos de crecimiento, no perdérselo. A pesar de los bailes, de nuestro trabajo, hacemos todo el esfuerzo para poder acomodarnos. Sí, hicieron un gran año, un muy buen año. Sí, el 2023 para nosotros fue un añazo, hemos cumplido muchas metas, muchos objetivos, bueno, hemos tocado Movistar Arena, hemos tocado en el Estadio Jeva, hemos recorrido el país de punta a punta, que no habíamos tenido esa posibilidad. Y no sé qué pasó, el cuarteto se expandió, se hizo muy fuerte, y nos han llamado de un montón de lados y un montón de festivales. Sí, qué maravilloso, recién hablaba con gente del equipo de ustedes, porque antes decíamos, cuando hablábamos con un cuartetero, decíamos, bueno, ¿fuera de Córdoba qué provincia? Y decían, bueno, en Tucumán estoy fuerte, en La Rioja estoy fuerte, pero ahora ustedes, no sé, han estado en el litoral, han estado en Corrientes, han estado en el sur. Sí, 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 de punta a punta, la verdad que nos ha tocado visitar mucho el sur, que no tenía la posibilidad de conocerlo, hermoso, espectacular, y nada, nos ha tocado ir a festivales enormes, festivales que no conocíamos de qué se trataba, y nos han dado la posibilidad, hemos estado en Corrientes, hemos estado, bueno, Buenos Aires lo hemos visitado todo, el norte completo, así que nada, un año para coronarlo a lo grande y agradecerle, ¿no?, agradecerle a la gente, agradecerle a Dios por darnos la posibilidad de seguir cumpliendo nuestras metas. Bueno, vamos a aprovechar, ahí ya les paso a ustedes, chicos, vamos a aprovechar que no está el Nico, está viniendo, está viniendo, está llegando el Nico, pero yo algo que siempre lo tengo que decir, cuando hablo con uno de los guerreras tengo que hacer esta aclaración, es hijo, el hermano también, los hermanos también son los guerreras que están en el ambiente y los conocen del cuarteto, son hijos de nuestro querido negro Atilio, que, ¿cuándo se jubile? Mira, yo le dije que se jubile ahora y no quiere, quiere cumplir con los suyos, creo que el año que viene, a mediados del año que viene, creo que se le acaba y estaba que no, que sí, pero en la familia estamos tratando de convencerlo que, bueno, que también tiene que disfrutar, hacer otras cosas y hoy que tiene la posibilidad, trata de hacerlo junto con mi vieja, que la verdad que no han luchado tanto y, nada, estoy orgulloso de los dos. ¿Y tu vieja también es maestra? ¿Jubiló? Sí, mi vieja se jubiló el año pasado, el antiguo año pasado. El antiguo año pasado. Sí, sí. Pero tu viejo, histórico compañero de acá. Técnico de canal, ahí está. Histórico técnico de canal Atilio, ¿ya tiene edad jubilatoria, ya tiene los 65? Sí, sí, sí. Ya está viejo, ¿no parece? No. No, y siempre con esa actitud jovial, alegre y con unas ganas laburando acá. Tienen buena genética los guerreras, ¿viste? Están así, nuevos. No, el negro, el negro siempre, ¿viste? Está con esa buena onda, un tipazo. La verdad que el viejo, un ídolo para nosotros, nos ha bancado en todas, a todos, somos cinco hermanos. Y a todos nos ha inculcado una educación espectacular y estoy orgulloso de eso. Feliz con él y ojalá que el año que viene tome la decisión y ya se quede en casita. No, bueno, para que nosotros también lo queremos inculcar, chino, para, claro. Che, y en esto de que siempre te bancaron y todo esto, ¿te acordás alguna vez que te hayan planteado? Porque bueno, es un gran momento el que estamos pasando, pero sabemos que en los comienzos siempre todo es más complicado. Nunca hubo un planteo en casa de, che, mirá, fijate, ingeniería, abogacía. Sí, sí. Bueno, de hecho estudié ingeniería en la UTN yo, hice el ingreso, tuve un año y un par de meses y cuando empezó el tema de la música, que fue a los 17 años, en aquel momento con Chipote, mi viejo no quería saber nada, me dijeron que no, que estudiar, que ese era el camino. Y yo le dije que no me gustaba y fui por esto, fui por esto y bueno, el colectivo iba viajando y ellos iban en el auto atrás. Es una locura. Se comieron cada viaje, pero nada, apoyándome, cuidándome y enseñándome cuál era el camino. ¿Y quién era el más insistente para que estudies ingeniería, para que sigas la UTN? ¿Tu viejo, tu vieja? No, mi viejo, mi viejo, mi viejo. Mi mamá me dejaba, pero mi viejo, mi viejo me decía, no, hay que estudiar, creo que el camino. Bueno, viste mi viejo con toda la parte de ahí técnica del canal, yo siempre me inculcaron eso y aprendí eso y me gustaba eso. Desarmaba esto, desarmaba lo otro y atrás andaba yo con soldador y demás. Así que por ahí viene la rama del estudio y mi vieja siempre nos dejó elegir lo que nos gustara. ¿Y ahora te sirve algo o no? O sea, ¿hacés algo en el escenario? Ponele, se rompe algo y salimos al rescate y no hacés nada. No, 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 un desastre. No se cambie una bombita con eso. Vamos, vení, porque acá, ¿dónde venís vos? ¿De Trulia venís? Más o menos, a ver si llego. Bienvenido, cómense juntos. Se está haciendo el ingeniero. Sí, arranco y después abandono. Sí. Yo fui ahí cómplice de sus primeros pasos en la ingeniería. Ahí le pasó el retorno a Nico, ahí están los dos. Los dos que ya están, estamos despidiendo el año en Forja el domingo post-brindis. Sí, sí, bueno, nada. Seguramente ya le deben haber comentado más o menos lo que se viene. Nada, muchas expectativas, muchas ganas de que llegue el 31 para brindar y para poder estar ahí. Sí, no, porque hace bastante que no tocamos en Córdoba. Debe hacer como dos semanas, así que contento, contento de recibir el año, arrancar el año de esa manera en Forja. Así que nada, esperamos que sea una noche linda y que no llueva, porque el año pasó, lluvia. Nico, contanos... No sé quién quise pronóstico. Ahí te escucho. Sí. Sí, contanos un poquito de esta llegada tarde. ¿A qué obedeció esta puntualidad? ¿Qué nos podés contar? Acá Flor se va a sentir muy reflejada. Lo que pasa es que, mira, te voy a decir la verdad, no te voy a mentir. Mi señora está a punto de comprar y anda de trámite ahí, estaba justo de comprar. No, está embarazada. Y fue al turno al médico y yo tenía que ir a buscar a mi hija al jardín y la dejé de la tía, de mi hermano y me viene para acá cagando. Pero súper justificado. Mucho de milenial, le aclaramos. Comprar se decía hace mucho. Se está de compra. Claro. Sí, la verdad que sí. Claro, nosotros decimos que está por compra, bueno. Claro, Nico, vos decís que estaba por comprar y algunos se imaginan que está comprando algo para hacer, ¿viste? El toné, viste, la ensala de frutos para el fin de semana, algo así. Sí, 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 por eso. Por eso después la reina. Súper justificado. Ahí está. Bueno, estaba de papaluchón, está muy bien. Che, qué linda foto la de Navidad. Hermoso, alto año también. También, Nico, para la familia. Sí, sí, un hermoso año. Creo que, sí, sí, hermoso para, en todo sentido, creo que en lo personal y en lo que es que locura, cerramos un año espectacular. Eh, inaugurando mucho, llevando nuestra música a todo el país. Y bueno, en lo personal, la familia hermosa. Eh, bueno, se viene otra nena, así que nada. Eh, ahí estamos. Ahí estamos luchando y tratando, ¿no? De, de estar lo más que se pueda. Sí, ¿cómo sos como papá? Me parece que cumplís todos los caprichos, ¿o no? Sí, la verdad que sí. Me descubriste. ¿Algún límite, nada? Sí, sí. No, viste, por ahí me cagan a pedo, que yo le doy con todos los gustos igual. Pero bueno, ¿qué querés? Claro, tenés cara de retado hoy, Nico. Vos tenés cara de que estuviste de un lado para el otro. No, 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 estoy... No, no, estoy bien, estoy bien. No, 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 no me dijeron nada, por lo menos. Ah, bueno. No, no me... Ahí está. Che, qué barbaro el ayer... No, ¿cuándo fue que hablamos con Ulises? Eh, antes de hacer. Antes de ayer estábamos hablando con Ulises sobre lo que se viene, el boom boom, lo lindo que son estos festivales que suceden en la ciudad de Córdoba, el encuentro entre artistas, y él nos tiró que va a cantar algo con la mona. ¿Y ustedes? Nosotros también teníamos preparado un feed con la mona. Estábamos... Es más, habíamos hablado con Carly de eso, pero bueno, viste, por ahí, por cuestiones de la mona, o cuestiones nuestras, que andamos de acá para allá y no teníamos mucho tiempo, no pudimos hacer nada, pero obviamente la propuesta está y las ganas están, así que en cualquier momento nos juntaremos y algo haremos. Se escuchó un bocinazo tremendo y el chino ahí se asustó con la mirada. ¿Todo bien, chicos? ¿La situación ahí bajo control? No, no, el chino sabe, el chino sabe. Claro. El chino sabe. Sí, es que los ven a ellos. Che, y ahora me imagino que si llegan a hacer algo con la mona, por ejemplo, me imagino que va a ser ese video ahora que ustedes están en esa faceta de actorazos. No, un desastre. Tenemos una actuación que... Estuvimos de las nueve de la mañana a diez de la mañana hasta las nueve de la noche. No clavábamos una, pero bueno. Seguimos el libreto. Ponele. ¿Cómo fue eso? ¿Se inspiraban vos? ¿Vos en qué te veías? Tipo, no sé, ven series. Están todo el día palo ustedes, pero... No, no, fue como medio raro porque en realidad no sabíamos bien, bien cómo era. Nos habían citado para hacer esto que hicimos, pero en realidad no sabíamos bien qué era. Y bueno, cuando nos llegamos ahí nos vimos con una organización bastante buena. No, y cuando nos dieron el libreto a cada uno, como diciendo, acá tenés tres de actuar, tomás, viste. Apréndanse esto. ¿Y con esto qué tengo que hacer el libro? Esbo la ingeniería. Ay, no. No, no, no fue doble eso. El que la tuvo clara fue... González. González. El que más rápido entendió todo. Él entendió todo. ¿Esa es la parte de su trabajo que más padecen? ¿Cómo andamos? Se tiene que casar, se tiene que casar, entonces... ¿Cómo? ¿Esa es la parte del trabajo que más padecen? ¿El de actor? No, 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 ni cerca. No, 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 no. Actuamos en casa, viste, por ahí cuando nos retan, no hacemos los actores. No, bueno, pero él la rompieron igual. Se fue tenés que evaluar. Claro. No, todo bueno, creo que fue algo distinto, algo que no lo habíamos hecho nunca. La propuesta es toda buena. El último capítulo lo van a ver el 31 en vivo, porque salieron creo que seis. Y el último sale el 31 en el complejo Forja, así que nada, ¿no? Vamos a meter risa todos juntos allá adentro. Que la parte final está muy buena. Creo que la frutilla del postre, porque nada, no hemos reído tanto con la última escena. Así que nada, es para que la gente lo disfrute. Salir un poco de lo común, que es cantar y cantar y cantar. Hacer algo distinto y nada, ojalá que la gente lo disfrute, se prenda, porque este 31 en Forja va a ser espectacular. Bueno, mira, no se hagan los humildes que bastante bien les fue ahí, haciéndose los actores con todo en YouTube, explotó. Vos sabes que después que vimos los resultados, nos sorprendimos nosotros mismos de cómo había quedado. Entonces como que, ah, bien, podemos hacer otra, podemos encarar otra. Pero claro. Chicos, está llamando en este momento a algunos directores de cine que se quieren comunicar con ustedes, así que prepárense. Les quiero hacer una pregunta en este tiempo que ya les queda nada al 2023. Su balance sería, ¿qué fue, qué locura en este año? Una locura, literalmente. Creo que qué locura fue este 2023. Nada, creo que llevamos nuestra música, como decía antes, a todas partes del país. Anduvimos laburando de lunes a lunes en la temporada. Temporada, temporada pasada, increíble los lugares que hemos conocido. Y después cerrar el año en Buenos Aires fue hermoso. Córdoba es algo que no tiene, que no tiene sin palabras, porque la verdad que cada vez que tocamos en Córdoba la gente se hace presente y nos acompaña desde el día uno que arrancamos con esta locura. Y después nada, arrancar el año ni más ni menos que en Forja, con un evento espectacular, lleno de cosas, de sorpresas. No, creo que cerramos un año muy lindo y se vienen muchas cosas para el 2024. Así que nada, contento, contento, feliz y agradecido siempre con toda la gente que nos hace el aguante de todo el país. Seguro que van a vivir un 2024 espectacular. 2024, sí, viajamos el 10 de abril, nos vamos a España, que también otra locura más que llegó, no sé, salió de la galera, nos llamaron y con todo el grupo tomamos la decisión de hacerlo, porque bueno, estas cosas, viste, es una experiencia más, un anhelo más, un sueño más, y tomamos la decisión de hacerlo. Así que el día de abril empezamos por Barcelona, después Madrid, Valencia, Málaga y no me acuerdo qué otro más. Son 6-7 salidas y si todo anda bien, hacemos de 2, 3 shows más y ahí nos venimos de vuelta para el corto. ¡Qué locura, chicos! Fecha de compra en breve. ¡Chico, gracias! ¡Gracias, Chino! ¡Gracias, Nico! Hacemos una selfie, chicos. Sí, una sonrisita. Ah, ok. ¿Una selfie? ¡Tomo! Che, y después de España, lleven alfajores y traigan algún jamón, algo, ¿no? Claro. A ver. No, eh. Ahí está. Freddy, su maté está. Espera, 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 espera. No sé si no me deja pasar el fiambre. Y si te deja, a ver, ahí. Un caballo en la lucha, ¿eh? ¡Ay!